He despertado con dolor de espalda No fue el trabajo, es que dormí en la playa Tengo hambre y creo que iré a comprar un pan Un trago de agua y de nuevo a caminar Respiro la brisa que me hirvía en el mar Un coco en mi mano para disfrutar El sol que me baña me pone más negro, más negro que el día que no fui a Hawaii Pero quizá no vaya en toda mi vida O quizá sí Tengo una carta escondida, metida en la bolsa trasera Que guardo con celo por segundo yo Decido que el barro si es mucho es poco Lo envuelvo con moño y mejor te lo doy Me olvido del auto, camino despacio y nadie pregunta quién raro yo soy Estoy en un pueblo alejado de todo, tomándole fotos al mismo sol De repente se ha tornado un poco gris Las nubes han bajado y quieren saludar Ya todos corren en busca de un hogar Un trueno rompe el cielo, la lluvia no quiso esperar Quiere tocar la tierra que tanto nos da Y nada nos quita, tenemos quemar La fruta, los árboles, los animales Si tengo sed, me acerco a un río y puedo beber Puedo llover, las flores que están por nacer Quiero creer que eso es lo que vale La gente que piensa somos anormales Pero de los buenos con viajes astrales Me compro un depachame como unas cañas junto a mis carnales Esto sí que ya lo había soñado Me pasa siempre Creo que me iré flotando Creo que me iré flotando Llevo un rato sin saber a dónde voy Pero he entendido que tal vez es lo mejor Alguien me dijo Never settle in this world Y me mantiene siempre al pie del cañón Aún no aprendemos que muchos momentos son solo nuestros No hay por qué complacerlos A ellos que no les importa Su vida es un hecho que no me transporta Es el lugar donde yo sueño estar Viendo a la luna que platica en la penumbra Y me dice que algún día la ha pasado mal El sol ya se ha ido Hace tiempo que no vuelve No estés triste para mí Tú siempre eres la estelar Incluso voy para allá con mi nave cargada de sueños Y mi casa de acampar Seré el primer lugareño Porque el corazón se ha vuelto un escape No solo para mí Para aquellos sin sarape Que viven cansados de melancolía No encuentro un auxilio en ninguna salida Vamos avanzando Es un viaje a la luna Acá está Julio Verne Sonríe su tumba Comienzo en la playa Termino muy lejos Contando planetas Mientras me hago viejo Sonrío tal cual Que cuando partí Me traje mi cámara Para no sufrir Esto sí que ya lo había soñado Me paso siempre Creo que me iré flotando Creo que me iré flotando Gracias por ver el video Gracias por ver el video